¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, penal, sí, penal, Alcantino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Sin Braga, bien! ¡La presión buena! ¡Colorado! ¡Número verde! ¡Vin, la otra, la otra! ¡Número verde! ¡Coltero! ¡Coltero! ¡Goltero! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Coltero! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, Ricky, colorado! ¡Cabezón! ¡Cabezón! ¡Cabezón, pero de cada lado! ¡Rigo! ¡Subilo, Ricky! ¡Subilo por ahí! ¡No, yo la diré! ¡Feliz! 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 ¡Win дальше! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! No se venga Acercate a usted Acercate Parejo, parejo, parejo Quedate, quedate Julián Calzón, calzón Calzón, calzón Calzón, calzón Tranquilo, hay tiempo Hay tiempo ¡Bien colo! 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 No importa, no importa Bien, bien, bien Era buena, háblense para que esté un pasito más adelante Si sabía, si sabía Estaba bien, si sabía Estaba bien, dale, era bueno el papel Vamos, vamos Vamos con la línea verde Arriba, arriba, arriba Dos, dos, tres, 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 tres ¡Escuchame! ¡Pasé! ¡Berni! ¡Siento que se ha roto vos, negro! ¡Berni! ¡Berni! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Pate, Giglio! ¡Bote! ¡Arriba! ¡Bique! ¡Bien! ¡Bien, igual! ¡Bien la canción! ¡Bien la presión! ¡Dosante! Colorado, se ha quemado vos Con un centro, con un centro, el otro centro acá Firme, gringo, firme, firme ahora Firme, ahora firme Un centro acá, un centro más allá Vamos verde, vamos Bien, se creó, muy bien Dale atrás, dale, dale atrás, dale Despie, despie, dale Vamos con el tacle, muchachos Los hombros, el panchito, los brazos De la casa, los brazos, los brazos Gracias ¡Bien! 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 Tranquilo, esperalo, esperalo, esperalo. ¡Espéralo! ¡Vamos! ¡Bien! 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 No, pero de verdad, fue lo mínimo que te dije. Me saco las manos, es que yo las agarraste, pero... Yo, para una jugadora, como... ¡Bien! ¿Qué parecía? ¡Vamos! ¡Izquierda! 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 ¡Ahí, gente! ¡Cabezón! ¡Luciano! ¡Luciano, venimos! ¡Colo! 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 ¡Se acaba la ventaja negro! ¡Se acaba la ventaja negro! ¡Cantará! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Colo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Luciano! ¡Estamos parados como Norto! ¡Acá nos sobran! ¡Acá nos sobran! ¡Háblense! ¡Áblense largo! ¡Usted no habla! ¡Andale! ¡Enrique y vos tienen que manejar eso! ¡Bien! 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 ¡Número verde! ¡Abrilo! 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 ¡Yo salgo a la una! ¡Bien! ¡Aruzbo! ¡Ara si! ¡Verdad! ¡Ahora si! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Colidán! 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 ¡Si no está el colorado! ¡Por ese de 10! ¡Está a 200 metros! ¡Dale! A ver... Bueno, mañana espero voy a estar ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Uno es garota! ¡Aca está la vía! ¡Dale! ¡Puede! ¡Adelante, colo! ¡Eh! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Está bien! ¡Arriba! 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 ¡Vos tomá las decisiones! ¡Vamos! ¡Réjate! ¡Réjate! ¡Austín! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡El chiego Agustín! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora le ¡Lulva! ¡Vos, cuqui, vos, cuqui! ¡Descarregá, descárregá! ¡Bien! ¡Apollo, a Pobre! ¡Dale, para! ¡Col! ¡Para adentro, para adentro! ¡Bien! ¡Dale, Luciano! ¡Dale, dale, Colorado! ¡Dale! ¡Col! ¡Apollo! ¡Armate ahora! ¡Cabezón, armalo! ¡Dale, Santino! ¡Bien! ¡Va! ¡Va! ¡Miramos la mano! ¡Cuidala, cuidala, cuidala ahora! ¡Cuidala, cuidala! ¡Orden ahora, orden! ¡Allá, allá está! ¡Allá, allá está! ¡Dale, Luca! ¡Dale, Luca! ¡No! ¡Cabeza! ¡Bien! 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 ¡Que se meta más en los rastros! ¡Dale! ¡Hay que cuidar ahí! ¡Bien! ¡Hay que leer! ¡Bien! 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 ¡De este lado, Colorado! ¡Bullián, largo! ¡Largo al 10! 3 bajá un poquito, si viene subes bajá, bajá a las 40 ahí hay, ahí hay si viene para acá subes 1, 2 1, 2 Cuki, Cuki ¡Sepeda! ¡Majarito! 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 ¡Dale, Brian! ¡Dale, Brian! ¡Subís, Cuki! ¡Dale, Brian! ¡Dale, Lucas! ¡Rápido! ¡Rápido, Lucas! ¡Ahora, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, la mil! ¡Dale! ¡Bien! Bien! Subiste, 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 subiste! ¡Aribe, subiste! Ahí, ahí! ¡Ojo, Brian! ¡Aribe, izquierda! ¡Ahí, Luka, Luka! ¡Bien! ¡Aribe, izquierda! ¡Muchas, Luka! ¡Busque, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, Luka, dale! ¡No, Luka, volver! ¡Vicky! ¡Vicky! Sigue al Pipa ¡Que mire antes de ir atrás! ¡Que mire! ¡Vale! ¡Atrás, Luka! ¡Para atrás, Lucas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.